Rollin' Bauer al comando El pasadizo secreto entre el amor y la infidelidad No creo que haya alguien que pueda juzgar lo que entre tú y yo vaya a pasar Si usted quiere, reparta, pero lo prohibido a la marca Prohibida, tenemos una relación pero freca vida Si es de vernos, nena, pues nos vemos escondidas Se dice que uno aprende de caída y se hace más bicho con cada bandida Prohibida, tenemos una relación pero freca vida Si es de vernos, nena, pues nos vemos escondidas Se dice que uno aprende de caída y se hace más bicho, se hace más bicho Con todo y tu novio, tú te fuiste enamorando y nena es obvio Lo que está pasando, pero no estoy pa' estar me caneleando Si es besando, rodando y me la sigo jugando Pues con un beso todo comienza mejor Pero si tienes un novio, no puedes jugar, amor Cuando tengas frío, te daré calor Si para llegar al cielo solo falta un escalón Así que, nena, yo prendo mi feeling blonde Y que venga tallao' en una hoja melocotón Porque te daré bien duro en tu tonto Un encapsulado tú y yo hasta Plutón Prohibida, tenemos una relación pero freca vida Si es de vernos, nena, pues nos vemos escondidas Se dice que uno aprende de caída y se hace más bicho con cada bandida Prohibida, tenemos una relación pero freca vida Si es de vernos, nena, pues nos vemos escondidas Se dice que uno aprende de caída y se hace más bicho con cada bandida Un poquito de amor, un poquito del otro Sé que tú eres bicho pero yo soy más monstruo Nena, haces lo que haces y no crees en rostro Y sé que cuando sales de aquí tú te ves con otro Dice que me amaste, que te caneleaste Nena, pero yo sé que conmigo la pasaste Tú querías un gol pero te estrellaste Diste tanta vuelta que tú misma te mareaste Te fuiste al ministerio ahora porque soy cantante Como amiga o como amante De las dos maneras suena fascinante Pero no me hables de amor que ya no suena interesante Viste, te lo dio lo prohibido a la marca Prohibida, tenemos una relación pero freca vida Si es de vernos, nena, pues nos vemos escondidas Se dice que uno aprende de caída y se hace más bicho con cada bandida Prohibida, tenemos una relación pero freca vida Si es de vernos, nena, pues nos vemos escondidas Se dice que uno aprende de caída y se hace más bicho con cada bandida High cutie Cuando lo prohibido se vuelve tan común Se olvida la rutina del amor Por eso es que tú por allá y yo por acá hacía mejor Faster me dio que te marcara un tenor Que no copiara con bandidas Que iban a meter mis sentimientos en un congelador Que horror Ah, 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 ah Rolling power, el comando, el comando Faster, el wichara, el bossa, otra cosa Ah, 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 ah 507-50-Y, ay, ay, ay ¿Cuál es la que hay? Ay, 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 ah, ah Showbull, la calle Con alquímico, alquímico Amsterdam, Manhattan El lugar que a todas las bandidas le encanta Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias.